A tres habitantes de la Comuna 20, literalmente la tierra se las tragó. El aparente daño en el sistema de drenaje que pasa por debajo de uno de los andenes de este sector provocó la emergencia. Los organismos de socorro tuvieron que acudir al lugar para sacar del hueco a las personas heridas que por fortuna registran lesiones leves. Angélica Arce se llevó anoche el susto de su vida. La mujer se encontraba junto a sus dos familiares sobre este andén del sector de Guarachazo en el barrio Belén cuando literalmente la tierra se les abrió. Asegura que se salvó de milagro. No, yo pensaba en mi nieta y que se nos acaran rápido porque yo pensé que nos íbamos a ir para allá y es oscuro por allá. Yo pensé que y el gas cayéndonos en la cara y todo. Sus vecinos quienes corrieron a auxiliarlas relataron el angustioso momento. Se reventó el tubo del gas. Claro, comenzó a salir esa especie de gas. Comenzamos a tapar las vías tanto arriba como abajo y a pedir a la gente que colaborara apagando los electrodomésticos para no ocasionar nada. Inmediatamente se llamó a Gásito Occidente, inmediatamente se llamó a los bomberos. Fue un caos total que se vivió acá el día de la noche. El daño hace parte de un arreglo que según la comunidad está pendiente de reparación desde el 2019. Y pues ahora fue donde logramos que ya se diera la licitación, comenzáramos ya a tener los tubos ahí y todo, pero no se ha logrado la ejecución porque ahorita que cogió Semana Santa y todo esto. También hay una discusión de fondo y es que dentro de los estudios y el contrato del arreglo de la alcantarillada del coeduto no está el Bosculberg que es el que está entamborando la quebrada que pasa por aquí. Ahora esta comunidad se encuentra a la espera de que las autoridades involucradas agilicen los arreglos necesarios en un terreno que al parecer está en riesgo de socavarse por cuenta del agua que corre bajo sus viviendas.